A lo largo de la historia, el hombre creó obras de arte, compuso sinfonías, construyó rascacielos e incluso viajó al espacio. Y el origen de todas estas acciones siempre fue el mismo lugar. El cerebro. Por eso ahora llega el científico Fabricio Ballarini y su columna de neurociencia. Bueno, lo que voy a hablar es del sueño. Y está bueno entender el sueño porque me pareció que hay cosas divertidas que tienen que ver con el sueño. Con no dormir obviamente no hay nada divertido, te cambia el humor, etc. Pero ¿para qué soñamos? ¿Por qué dormimos? Al principio yo quiero tomar dos cosas que están un poco relacionadas también con los chicos. Para un chico dormir es un bajón. Hace todo el esfuerzo para seguir despierto. Y para grandes mentes en la humanidad, por ejemplo, Isaac Asimov o Thomas Edison, declaran, o sea, cuando opinaban del sueño, que era un bajón. Era como, está buenísimo estar despierto. El sueño es una porquería. Y yo, volviendo en esa vuelta de rosca que la humanidad tenía sobre el sueño, voy a tomar una palabra, una frase de un poema de Borges que decía algo así como... No veo, no veo, no veo. No veo. Si el sueño fuera, como dice, una tregua, un reposo de la mente, algo para descansar. ¿Por qué es un bajón despertarse? ¿Por qué sufrimos madrugar? O sea, hay algo interesante en el sueño, hay algo detrás del sueño. Y una de las cosas que para mí es bastante terrible es entender que pasamos un tercio de la vida durmiendo. ¿Sí? Y que no tenemos conciencia de lo que pasa en el otro mundo. O sea, ¿qué onda si en realidad esto, que estamos viviendo la conciencia, es como lo que alimenta el sueño y nuestra vida en realidad es el sueño y no tenemos la más mínima idea? ¿Sí? O sea... Ahí sí te pusiste borgiano. Pero es interesante pensar que no hay una conexión. O sea, capaz que vivimos en un sueño otra vida en paralelo. Matrix. Sí, Matrix. O sea, es interesante entender para mí que en algún punto vos entrás, o sea, le decís a la vida, ok, me banco que durante un determinado momento yo pierda la conciencia. ¿Sí? O sea, porque en realidad es como vos cuando te vas a dormir es como morir un pedacito de tiempo. No sabés qué pasa. Claro. Estás poniendo palabras. Pero es en serio. O sea, es como, no sé qué va a pasar. De ahí la frase, qué ganas de robarle una siesta a la muer. Bueno. Es muy buena esa. Te la voy a robar. Bueno, a mí me interesa una cuestión que tiene que ver un poco con la historia, ya que vengo con el tema de las frases, porque, ¿cómo pensaron los antiguos, o sea, el tema del sueño? Lo primero que pensaron fue una cosa que para mí está buenísima porque sigue trayendo coletazos de la mano de las predicciones. Y lo primero era como el traspaso entre ese sueño, y yo me imagino cosas, los griegos y los romanos decían que podían predecir, si soñaban algo iba a pasar, era una premonición, ¿sí? Después no se le dio mucha bola, quedaron en eso, de hecho seguimos diciendo, hay mucha gente que dice, yo soñé, no sabés lo que te va a pasar. Bueno, es una construcción el sueño, lo que sabemos, pero lo toma Freud, ¿sí? Freud le da muchísima bola a los sueños. Un tipo que tomaba merca, por lo tanto no dormía. Estaba hablando de un señor que tomaba merluza todo el tiempo y no dormía. Bueno, él dice que dormir es una cuestión de expresión de la represión de los deseos. Cuando estamos soñando expresamos lo que reprimimos, ¿sí? Que cerró bastante durante un siglo, pero la pregunta, creo que más interesante, si es esa expresión de la represión, es evolutivamente, ¿por qué se seleccionó el sueño? O sea, si es un bajón, si es una pérdida de tiempo, si es una muerte pequeñita, si perdemos la conciencia, ¿por qué todos los animales sueñan? ¿Sí? O sea, algún beneficio tiene que haber... ¿Todos los animales sueñan? Sí, todos los animales. No se sabe si los insectos, pero todos los animales sueñan. Entonces, se ve un punto... ¿La vaca sueña cuando duerme? Sí. ¿Sabe con qué sueña la vaca? Que no la come. Ya te respondió que sí. Tres veces te dijo que sí. No sabemos qué sueñamos los que... Porque tiene actividad, se ve de brana y se trata durmiendo. Exacto. Pero lo interesante es, por ejemplo, nosotros, o sea, vivimos en una cultura en la civilización donde dormimos y, bueno, estamos bastante protegidos, pero un bicho que está en la selva, cada vez que duerme, o sea, se lo puede morfar. Entonces, el sueño tiene una característica adaptativa mucho más interesante que la peligrosidad de ser morfado, o sea, es como... Tiene mucho valor de selección, a nivel de selección. De hecho, para mí es interesante entender, no sé, hay animales que duermen más, o sea, el murciélago duerme el 83% del día, ¿sí? Pero en contraste, la jirafa, la jirafa es un bajón dormir para la jirafa porque cómo se acuesta, ¿sí? Y es verdad, duerme el 8% del día. Estás todo el día despierto, porque no se puede dormir. Y existe una adaptación que para mí es fantástica, no sé si vieron preguntas boludas que yo me hago, pero los peces, o sea, ¿cómo duermen? ¿Sí? O sea, duerme el pez. O sea, yo no lo veo quieto en un determinado momento, o una ballena, o sea, tiene que nadar kilómetros, y ¿qué hace? ¿Sí? Y lo que hacen, para mí es fabuloso, que es como laburar a media máquina. O sea, medio hemisferio del cerebro, o sea, medio cerebro entra en reposo y duerme. Y el otro, vigila. ¿Dormite? Acá tenemos dos hemisferios durmiendo. Tenemos un hemisferio que duerme, y lo que está bueno es que un ojo presta atención y el otro duerme. De hecho, es interesante que los pájaros, esos, no sé, por ejemplo, los albatros que vuelan kilómetros, o sea, van durmiendo mientras vuelan. Pueden estar semanas así, durmiendo en piloto automático. O sea, lo que es maravilloso a nivel evolutivo. Bueno, lo que sabemos es que las etapas del sueño son bastante claras, no sé si alguien vio dormir a otra persona, pero tiene como dos etapas bastante notorias, ¿sí? Desde afuera. Una es que hay una quietud terrible del cuerpo, ¿sí? Pero mucho movimiento de ojos, ¿sí? O sea, movimiento de como que estás mirando para todos lados. Esa etapa se llama REM, ¿sí? Esa etapa es la que está más asociada a la característica de soñar. En esos momentos es donde estamos soñando. Después tenemos una etapa que es no REM, que hay más movimiento de cuerpo, pero no hay movimiento de ojos. Ahí, en ese momento, no soñamos. ¿Sí? Lo que sabemos es que a lo largo de nuestra vida va cambiando esa proporción de REM a no REM. ¿Sí? Soñamos mucho más cuando somos más jóvenes que cuando somos más viejos. ¿Sí? Además que dormimos muchísimo más. Un bebé duerme 16 horas y un anciano duerme 6. ¿Sí? Entonces... Yo estoy ya llegando a ser anciano. ¿A 6 o no? No, yo me doy cuenta que a veces duermo menos. ¿Cuánto dormís? Una gran señal. Siete horas, ocho. Ah, está bien. Es el promedio que necesite un adulto. Ocho horas es lo ideal. Si dormís cuatro, te volvés absolutamente loco. De hecho, puede tener alucinaciones las personas que no duermen. Bueno, las teorías acerca del sueño para mí son bastante, no muy alentadoras, pero, o sea, no son brillantes, digamos, pero tienen algún sentido. Una es que dice que no sirve para nada. ¿Sí? Que es como que el cerebro tira chispazos de actividad y vos después cuando te levantás haces una construcción porque no te podés quedar con ese vacío de qué corno me pasó. Entonces, armás una historia a partir de imágenes que te pasan, que no tiene ninguna adaptación, que no es evolutivo, que no sirve para nada. Eso no tiene muchísimo sentido porque si todos los animales sueñan, tiene que servir para algo. Si cada vez que vamos a dormir estamos en peligro, tiene que servir de alguna manera. El tema es, ¿para qué sirve? Encontrar el significado. Y hay un experimento que está muy, muy, muy bueno, que es bastante novedoso. Cuando salí el anteaño pasado en Revista Science, la revista de todas, lo que hicieron es un laburo bastante rompebolas con las personas que iban a dormir. Primero las metían adentro de un resonador, lo cual, dormir adentro de un resonador es insoportable. Y lo peor es que, bueno, una vez que se adaptaban a dormir adentro de ese resonador, los despertaban en los momentos en los cuales te estaban soñando. O sea, tenían conexiones y se golpeaban la cabeza contra el resonador. Y le preguntaban, ¿qué estás soñando? Y el tipo decía, bueno, estoy soñando con esta determinada cosa. Buscaban imágenes que estaban asociadas a eso y lo escaneaban. Entonces lo que empezaron a predecir estos tipos es entender, o sea, es una máquina que predice los sueños a través de la actividad eléctrica del cerebro. O sea, yo te escaneo la cabeza, veo que estabas soñando, te lo muestro, es exactamente lo mismo que en la vigilia. Entonces yo, si te meto en la máquina y descubro cómo se activa tu cerebro, en realidad lo que podemos hacer es detectar, es descifrar lo que estábamos soñando. Es leer de alguna manera lo que estábamos soñando. Para mí eso es ciencia ficción en algún punto porque está bueno saber que uno construye una idea a través del sueño, pero, o sea, esa idea es, en realidad, son imágenes, son imágenes y emociones. Para mí una de las cosas que tiene que ver mucho con, para qué nos sirve los sueños, es que una vez que nosotros armamos esas imágenes, armamos esa construcción de imágenes, lo que armamos es una historia, ¿sí? O sea, no sé si recuerdan algún sueño. Uno dice, no sé, tengo determinados flashes. Me pasó esto, iba corriendo, o sea, no sé, me morí. Corriendo calchoncillo. Bueno, ¿por qué? O sea, hay sueños que son pesadillas. ¿Por qué nos morimos en algunos determinados sueños? ¿Por qué creen que... Realmente te despertás antes de morirte. Bueno, pero, en realidad, una de las teorías, que para mí es interesante, es que los sueños te preparan para esas situaciones emotivas contradictorias o negativas. O sea, es como que te vas entrenando. Un bebé que está soñando, está soñando con caerse, está soñando con cosas que le van a pasar, que si ya lo soñó, ya construyó ese entramado en el cerebro, ya lo viviste. Vas a tener una tranquilidad después. Para mí es interesante esa hipótesis, porque en realidad lo que te está diciendo es, bueno, construiste, vos te quedás con las imágenes, sabés que las imágenes son falsas, o sea, sabés que es un sueño, pero la emoción es real. O sea, vos te levantás con angustia, te levantás con alegría. Pues esa teoría, que está casi comprobada, destruye un montón de otras cosas, como lo que tenés en sueños son vivencias reales o algo que... o estimular lo que es el sueño. En sí no es una construcción real ni lógica con un análisis lógico. Interpretar los sueños psicológicamente ya está perimido, de alguna forma. Como también está perimido decir, bueno, estimular todo como si fuera un sueño, vivirlo tal cual, no es una construcción real, porque está basada en otro tipo de experiencia. Exacto. Lo que sabemos es que para soñar necesitamos mucha actividad, las regiones que tienen que ver con la visión, mucha actividad de la memoria. O sea, vivimos situaciones que construimos, que vivimos en el pasado. Y en realidad es esa cuestión de alucinación, de entender que lo que estamos viviendo es un sueño. ¿Sí? No sé si... Mientras estás soñando sos consciente que es un sueño. Sí, hay muchas personas que son conscientes y a veces te despertás y volvés a soñar exactamente lo mismo y lo volvés a repetir. Bueno... Miren cuando el sueño es buenísimo, ¿sí? ¡No, no! Déjame volver, déjame volver al sueño. Una de las cosas nefastas que tiene el análisis de los sueños es que, o sea, todo es en base a un relato, ¿sí? O sea, ¿qué soñaste? Entonces, es tan subjetivo el estudio que no hay mucho progreso en el área. O sea, y después, una persona que va a una clínica de sueño, que se tiene que analizar, tiene que estar cinco días soñando en una cama, que no es la de ella, que está todo cableado por todos lados, lo cual, esos experimentos son bastante sucios. Sí, hay cosas concretas que saben que dormir mejora la parte cognitiva, te reordena el rígido de alguna forma, te lo limpia... Eso está... Eso está súper comprobado. O sea, dormir hace recontra bien para los procesos cognitivos y los procesos que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. O sea, en el momento en el cual dormimos, consolida. Lo han dicho decenas de médicos con los que hablamos en tantos años, el momento del sueño es un momento de recomposición del cuerpo, especialmente cuando estás enfermo. Sí, hay dos teorías. Una es una teoría adaptativa, que es que tiene que ver con esta memoria, y otra teoría que es una teoría reparadora, ¿sí? ¿Y por qué el depresivo duerme tanto? Bueno, está muy buena la cuestión que tiene que ver con las emociones. O sea, en estados depresivos vos tenés una gran activación de neurotransmisores que generan depresión, poca actividad neuronal. En esa actividad neuronal está también vinculado con las regiones del cerebro que están vinculados con las emociones. O sea, cuando soñamos, estamos activando regiones que tienen que ver con la emoción. Esa depresión y esa dejadez del cuerpo hace que vos tengas más estados de relajación y que quieras dormir. No hay motivación para estar despierto. Bastante triste. ¿Se sabe por qué hay sueños que recordás y sueños que no? A mí me salió bastante triste. ¿Perdón? ¿Sueños que qué? Sueños que recordás y sueños que no. ¿Por qué? Bueno, hay personas que recuerdan, o sea, que tienen recuerdos más vívidos de sueños y hay personas que no. No tengo nada, no me acuerdo. Que no se acuerda absolutamente nada. No recuerdo los sueños. ¿Y veces que por ahí recordás alguno? Hay una... Es una correlación bastante pobre, pero dicen que las personas que recuerdan más los sueños tienen una capacidad cognitiva distinta en la vigilia. A mí son resentidos. La primera gente que más recuerda los sueños en la vida real son más resentidos. ¿La explicación? Ella. Yo recuerdo muchos sueños. Ana es estadística. Con muchos detalles. Es mi causística. Muchos sueños distintos en una noche, pero muchísimos. Podemos soñar hasta 8 veces por noche. De hecho se calcula que durante nuestra vida tuvimos alrededor de 130.000 sueños. Sueños de imágenes y de emociones. No nos recordamos absolutamente todos. Pero algo tuvieron que ver con la composición en la cual nosotros armamos nuestra vida. Una de las cosas que para mí cruza un poco la tecnología y para mí es interesante es que uno de los trastornos de la madurez es el sueño. Es tratar de dormir. Hay un dispositivo nuevo que se llama TMS, o estimulador transcranial. Viene a ser como un aparato que emite ondas electromagnéticas. Fíjate que no funcionaba. Bueno, pero funciona uno determinado. O sea, los están probando. Y lo que hace es, nosotros cuando estamos durmiendo en las situaciones de REM o de no REM, emitimos ondas electromagnéticas. En realidad lo que hacen las neuronas es pasar señales de electricidad a determinadas frecuencias. ¿Qué pasa si nosotros usamos ese TMS cercano a esas regiones donde creemos que se procesan los sueños y le hacemos inducir esas ondas? Lo que están tratando de probar, y creo que van bastante bien, es que podemos hacer que las personas tengan sueños más profundos solo con un dispositivo muy cercano al cráneo. Una vez cuando, en realidad cuando muere Michael Jackson, que se dormía con Propofol, que era un anestésico, ya le sacamos a un anestesista y le preguntamos ¿por qué no todos podríamos dormir ahí? ¿por qué se muere? Primero nos dice que tuvo un mal prescripto y eso lo llevó a otros problemas. Pero también nos comentaba, este anestesiólogo que siempre me llamó mucho la atención, que decía que dormirte anestesiado no te deja soñar, y que eso a la larga te puede volver loco. Bueno, hay un síndrome que tiene muy pocas personas, que son personas que no sueñan. ¿Sí? O sea, personas que no tienen... No tengo sueños, tengo realidades. Que no sueñan postos. ¿Pero no te acuerdas de nada, nada, nada? Muy poco. Ni en vacaciones, nada, ni en situaciones de relajación. No tengo situaciones de relajación. En algún momento de tu vida... Bueno, doctor, estoy hablando con un adulto, me prometí un escala y no me lo quiere hacer. Te abre el corazón y vos le estás... Te estoy hablando de mi mente y vos no me la permitís. ¿Nada? Nada. ¿Chico? ¿Capaz que tenés este síndrome? A ver, escuchemos. Bueno, hay un síndrome que se llama, te lo voy a decir el nombre, pero no me acuerdo justo, Charcot-Wilgram, bueno, pero tiene muy poca gente... Espera no tenerlo porque decirlo en una cena es difícil. Que no está vinculado con ningún... O sea, quédate tranquilo. Lo único que pasa es que no soñás. Si no es que tenés un trastorno neurológico terrible, no estás muy relacionado con esto. Y se descubrió porque una persona tuvo un accidente cerebrovascular en una región muy relacionada con el centro de los sueños, que estaba vinculada con las cuestiones del procesamiento de imágenes. Pasó de soñar, de ser un soñador, a ser una persona que no soñaba. No tiene ningún tipo de problema, es una persona que puede vivir completamente toda su vida. Lo que sí, es bastante feo no soñar. ¿Por qué? ¿Qué tiene? A ver, no sé lo que te olvidó. ¿Qué tiene feo no soñar? Las sensaciones, o sea, no sé, por ejemplo, yo tuve un sueño bastante... No me hables de vos, decime bajo qué me estás diciendo que es feo no soñar. O sea, ¿cuál es el...? Evolutivamente te lo respondo. ¿Pero no es posible que sueñe...? No, que... No. ¿Vení el año que viene que no te acuerdes? No es posible que sueñes y no te acuerdes. Hay muchas personas que sueñan todo el tiempo y no lo recuerden. No, 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 eso es lo que me pasa. Indudablemente me pasa eso. Estamos hablando de recordar el sueño, no de no soñar. O sea, lo que digo es... Mi mujer muchas veces me dice, uy, ¿durmiste mal? No, uy, te está hablando, te lo estoy moviendo, claro. Y no, la verdad que no tengo recuerdos de eso. Y siempre digo, la verdad que duermo muy bien. Yo me acuesto en la cama, primero siempre me acuesto nada más que cuando tengo sueño. Nunca me voy a la cama si no tengo sueño. Está bien, eso es clave. Y... Y apenas abro los ojos me levanto. No estiro ni 10 minutos, ni nada. Abro los ojos me levanto. No hay modorra, no hay nada. No, no. Bueno, hay dos aplicaciones que están buenas, que te hacen levantar en los momentos... Después las puedo tuitear, no me acuerdo el nombre. Me vas a contar de la parte evolutiva, porque... Ah, bueno, perdón. No puedes saltar así. Perdón, perdón, perdón. Ah, durmiendo un poco. Es que hay valina, claro. Encino que tengo concentración nula. No, no, evolutivamente es... Absolutamente sirve soñar. Porque es bueno no soñar, no, recordar el sueño. Es bueno recordar el sueño bajo esa hipótesis que lo que dice es... Bueno, te sostengo de alguna manera, o sea, de alguna manera te prevengo, si vos viviste situaciones, no sé, horribles o buenísimas, tenés alguna manera de tener como un backup de esas situaciones. O sea, no es novedoso, ya lo soñaste. O sea, no sé, recordás, no sé, yo tuve un sueño espantoso, que me lo acuerdo siempre, que es... Sonia que tenía una enfermedad, no sé, terminal, y me dejaban en la cama y venían a saludarme las personas y yo tenía que esperar que me muera, ¿sí? Fue terrible. Me levanté... Purgaste una fuerte, ahí, bros. Sí, sí, sí. Ahora vos decís que estás preparado, ¿no? Para que te hagan mañana que vas a morir. No, pero bueno, ya lo vivió, claro. No, pero de alguna manera, o sea, yo qué sé, si no hubiese pasado en el sueño, no sé si me lo hubiese puesto a pensar, ¿sí? Yo lo viví, o sea, yo me levanté con la angustia de que me iba a morir, ¿sí? Entonces tengo esas imágenes, sé que es el sueño, pero esa angustia yo ya la viví. ¿Pero de qué sirve? Y no sé si en un momento cuando me metí por medio, dije, ah, bueno, me sirvió el sueño, pero esa situación yo la viví. Es muy relativo y tonto. Sí, bueno, obviamente es relativo. Esta vez no viviste. Bueno, entonces es una experiencia. ¿Qué aprendes? Que no te sirve nada, no es nada, la verdad no es nada. Bueno, pero si vos... Pero la verdad no es nada para mí. Sí, sí, pero digo, si vos te pones en esa postura en la cual el sueño, recordar el sueño... No, 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 por Dios, incluso me tiento a hacer un ratito científico, con vos, nada más. Estoy pensando qué verdadera utilidad puede tener, no digo que... Pero lo que vos decís... Que la sensación y las pesadillas, la he vivido, todo. Estoy buscándole una... Es una hipótesis, o sea, es una de las hipótesis que se barajan, o sea, que sea una cuestión de imágenes que salen en la tierra. De hecho, hay un premio Nobel, se ganó el premio Nobel, se llamaba Watson y Crick, no sé si se acuerdan, Watson lo echaron de todos lados porque había dicho que trabajar con personas de color era una cosa nefasta, lo echaron un desastre, pero Crick... ¿Por qué lucharon? Un desastre, tipo, con hijos de puta, con hijos de puta. Bueno, Crick, el compañero que era un poco más cuidado, tiene una hipótesis que tapa bastante relación... Es un genio el tipo, tiene una hipótesis que está bastante de acuerdo con lo que vos decís. Dice que cuando vos soñás, en realidad lo que estás haciendo es como desfragmentando, o sea, eliminándose las conexiones que estaban al pedo, ¿sí? Es como, bueno, no las voy a usar, entonces las eliminás. Cuando las estás eliminando, sí, cuando eliminás esas carpetas, las estás viendo, se están yendo de tu cabeza. Bueno, de esa manera, o sea, tampoco necesitarías evocarlas con el tiempo, o sea, son chispazos. Lo que se está tratando de encontrar, lo que tiene la ciencia es esa búsqueda loca de si evolucionó... Nos falta saber cuándo conecta y cuándo desconecta individualmente cada cosa, ¿no? Si pudiésemos verlo y tenerlo ya comprobado... Se ve. Sí, sí, pero no sabemos si se está conectando el scan, entonces tenemos teorías al respecto. Para mí es interesante... ¿Cuándo me haces el scan de cabeza? Bueno, yo estuve hablando, fuera de joda, y la idea que yo tenía es hacer como, tratar de explicar, o sea, filmarlo. Claro, claro. Tratar de explicar para qué funciona el resonador de alguna manera, y entender las distintas actividades de distintas partes del cerebro, haciéndote a vos, participe, el experimento es igual, bueno, pensando... Yo pongo el cerebro. Claro, pensando esto, ¿qué pasa si mueves las manos? ¿Qué pasa si intentas aplaudir? ¿Qué pasa si evocas un recuerdo? ¿Qué pasa si...? Bueno. ¿Y levantar la tapa del cerebro y ir tocando cositas? Eso no me animo tanto. ¿Por qué? Bueno, no, no, pero sí, está bien. Ahí también ponés el cerebro. Sí. ¿Sí? Me sirvió mucho, bueno... Bueno, el otro día vi, transmitieron en vivo, se lo conté en National Geographic, se llamó a Cranio Abierto, transmitieron en vivo la primera operación con Cranio Abierto, acá se vio, lo que pasa es que era domingo, 11 de la noche. Yo lo vi, yo lo vi. Y le iban poniendo, le iban a estimular un tipo con mal de Parkinson, y le iban a hacer, hable, y es re loco. Es que no tenemos terminales. Como le pararon el temblor de la mano. Al no tener terminales sensoriales no te duele. Sí, bastante terrible. Y ves que el tipo está bastante bien. No tengo problema que me levanten la tapa de los sesos y me lo van a ver. Hay una operación muy famosa de un guitarrista, no, es un guitarrista o alguien que tocaba un guitarrista de canto. No era guitarrista, pero lo hizo con la guitarra. Con esa guitarra muy metálica. Lo hacen tocar. Dobro. Sí. Le llaman la guitarra. Bueno, lo hacen tocar durante un montón de tiempo. Vos ves la operación, es terrible. Está el tipo tocando la guitarra, y cinco tipos de arriba de la cabeza de él. Bueno, hasta los dos. Fabricio Ballarini y su columna de Neurociencia. Neurociencia.